Hola gente, ¿cómo les va? Empezamos un nuevo Criptiñol Bonus, en los cuales, como recordarán de otros bonus, resolvemos crucigramas no crípticos, pero sí temáticos. Vamos a ir con otro de Elro, Elro Mancín, que este se llama Sentimientos Encontrados, y fue publicado ayer, lo cual no significa mucho para ustedes porque van a estar viendo este video en otro día, pero bueno, veamos Sentimientos Encontrados, deduzcamos qué tiene que ver este nombre con la temática del crucigrama, que todavía no la sé, metámonos y veamos cuánto podemos solucionar. Para desestresarse, se llama, o es la nota del constructor que nos da una pista de qué tenemos que tener en mente para resolver el crucigrama, veamos un poquito cómo funciona. Ah, como siempre, en la descripción les dejo el enlace para que puedan jugarlo ustedes si tienen ganas, y después comparamos tiempos, o me dicen cuánto tardaron, o cuál le costaron más, y vamos viendo. Como en los viejos tiempos, sería esta la 4 horizontal, como en los viejos tiempos, aparece como en tiempo, que es la 49. Ah, no, perdón, la 49 es esta, la de acá abajo. Veamos la 49 por acá. Uy, cuántas pistas. Claro, como en los viejos tiempos es acá abajo, y acá me dice que es eso en francés. Supongo que los en francés es les. Probemos con eso, y después veamos qué onda, cómo seguimos por acá. Y probando a algunos de los que cruzan con la palabra les, tengo seis verticales, que es los más comunes son los de guitarra eléctrica. Me imagino que una palabra que empieza con S es solos. Solos de guitarra eléctrica. Vecina curiosa de caricatura que usualmente pregunta qué están haciendo. No tengo idea. Sigamos viendo por acá. Es de mala suerte cantar uno de estos sin que ocurra. Me imagino que un gol, palabra de tres letras que termina en L, será de mala suerte decir gol si no ocurrió. Veamos si la palabra los de acá abajo de la 49 nos da más indicaciones. Existente. Algo que existe es real. Así que supongamos que esta palabra es real. Hueso en italiano que junto a buco, agujero, forman un plato de comida. Esto claramente se refiere al oso buco, pero ¿cómo escribo oso buco con dos, con cuatro letras? ¿Será oso con doble S? Esto es altamente sospechoso. No sé, no sé italiano. Así que después tendremos que ver si se tiene que escribir de alguna forma diferente. Carne de res. Bueno, el 41 horizontal parece indicarme que carne de res. Esto podría funcionar. Y acá en el casillero de la 35 tengo algo interesante porque para acá abajo dice apodo tierno para la cantante Spears. No sé exactamente cuál podría ser el apodo de Britney Spears, pero eso me sugiere que acá habría una B larga, ¿no? Y acá horizontalmente dice canto de victoria para los fans del basquetbolista James. Basquetbolista James, famosamente LeBron James, me imagino. Así que calculo que esto empieza con LeBron y esto debe ser Brie o Brie. No sé cuál sería el apodo de Britney Spears. Pero sí, acá justo abajo me dice último país en permitir a las mujeres manejar. Calculo que será Arabia Saudita, lo cual no sé si es cierto, pero al menos es parte de la de la conciencia popular. Arabia Saudita. Y acá dice rabia y acá arriba dice bro, lo cual calculo que será bronca. Vamos a suponer que si el título del crucigrama es sentimientos encontrados, esto es una grilla que gira en torno a sentimientos y no particularmente positivos, de los cuales rabia es una bronca, prácticamente un sinónimo. Y esto podría ser enojo. Podría ser enojo. Saqué la temática. Saqué la temática. Eso me puede llegar a ayudar. Lo que no te gustaría que se ponga en tus zapatos. Un logo por alguna razón de marcas no me gustaría tener un logo en los zapatos o será un Lego por esa cuestión de que pisar bloques de Lego se lo considera muy negativo. Voy a ir por ahora con Lego. Género musical afligido. Será el género emo. Ahí estamos. Seguramente aparezca varias veces en los mensajes de las... No estoy seguro, pero es muy fácil que en los mensajes aparezcan emoji. Así que me imagino que esta palabra es emoji. Perfecto. Y a ver, hablemos algunos de estos que cruzan con lo que ya tenemos. Puede ayudarnos a confirmar enojo, bronca, rabia. Onomatopeya destornudo. Claramente achú. El 32 vertical. ¿Cómo termina el... ¿Cómo termina el... de Disney? ¿Cómo termina el... de Disney? Siendo que... es... Disney y Universal tienen más de uno. Disney y Universal tienen más de uno. No estoy seguro. Cierto pariente cercano abreviado. Me imagino que esto será hermano. Así que HNO es una abreviatura común de hermano. Ah, y acá arriba Disney y... Claro, Disney y Universal tienen parques temáticos. Así que Disneyland o bueno, Disneyland sería en este caso. Disneyland. O sea que esto es parque. Entonces... Uy, pausé. Disney y Universal tienen parques, parques temáticos. Y el parque temático de Disney termina con land. Disneyland. Y en la 30 horizontal está la frase EU posta que sí. En un dialecto más argentino, la frase EU posta que sí se puede representar con la palabra mal. Cuando decís mal, generalmente te referís a que... es una manera de enfatizar algo. No necesariamente decir que sea malo, sino simplemente de enfatizarlo. Y en este caso se puede enfatizar en el sentido de afirmación. Háganlo callar de una vez. Si empieza con Q, esto ya está sugeriendo mucho. Me imagino que esto será que no joda o algo por el estilo. Que no joda más. La única frase así larga que signifique háganlo callar de una vez. Que empiece con Q y tenga enojo en el medio con esta cantidad de letras. Debe ser que no joda más. Mousepad. Mousepad. La goma EVA sobre la que se arrastra el mouse. Forma del verbo to be. Será R. Y si iniciales del actor de Palermo en la Casa de Papel. Sin la. No tengo idea. Nunca vi la Casa de Papel. El único actor que conozco es Rodrigo de la Serna. Como es una R, me imagino que será. Rodrigo de la... ¿Es con C o con S? Serna. A ver si veo acá verticalmente el 3 vertical. Como el 8,2 de la población argentina. Según el último censo de INDEC. Desempleado. Entonces, Serna se escribe con S. Desempleado. Ahí estamos. Bueno, muy triste. Muy triste, pero al menos me ayudó a resolver estas palabras. Entonces, que no joda más por acá. Que cruza con RDS. Porque Serna evidentemente se escribe con S. Y desempleado es el 8,2% de la población argentina. Hombre en Milán. Uh, esto tiene mucha cuestión italiana. ¿Cómo escribo hombre en italiano? U. Ume. Um. Yo habría supuesto que era home. Bueno, sigamos con esta. Canal de deportes. ESPN. SPN. Arriba, imposibles como los exámenes. Los exámenes son arduos. Así que verticalmente. Tengo la 2 vertical. Arduos. Uome. Uome, supongo. Master of... No, Uomo. Bueno, no sé nada de italiano, evidentemente. Master of None. Es la serie con... Con este actor que no me acuerdo el nombre. Que estaba en Netflix. Álbum de Kendrick Lamar en 2017. Esto me imagino que debe ser Damn. Que encaja con que Isa sea el nombre de una vecina. Aunque no sé bien de qué caricatura, pero no importa. Mientras más o menos sepamos que tenemos la palabra, creo que estamos bien. En 2007, B-Movie. La película de... Iba a decir Adam Sandler, pero no. Jerry Seinfeld. Carlitos de la TV. Argentina, que es más viejo que Le Grand. Carlitos Balá. Un humorista argentino. Vengo por acá. Trabajan de... Trabajan de... Trabajan de... Eso no lo sé. A ver por acá. De lado a lado. De lado a lado. La pista 48 horizontal es... De... A... La única frase que conozco que tenga estas letritas y pueda encajar en esa frase es de lado a lado. Autor desconocido. Abreviado. ¿Cómo se abrevia? Anónimo, claro. Anón. ¿Será Anón? Trabajaban de... Ah, perdón. Yo pensé... Si hubiera sido una frase que empieza con trabajaban de y termina con esta palabra, habría dicho trabajaban de y varios guión bajos como haciendo un subrayado. Pero no. Es una frase que significa trabajaban de. Entonces, trabajaban de oficinistas. Eran oficinistas. Se usa mucho el verbo ser para hacer referencia al oficio. Así que la palabra eran, trabajaban de. Lo cual ya me confirma completamente enojo, bronca y rabia como palabras relativas a los sentimientos que se asocian con el nombre del crucigrama. A ver si puedo... Están muy aglutinadas las palabras que ya saqué. A ver si puedo sacar un poquito más. Sensación de comer brócoli para un niño. Asco, me imagino. A mí tampoco me gusta demasiado el brócoli, así que no estoy tan lejos. Se desploma. Cae. Varias como la niña de Chino y Nacho. No tengo idea de a qué se refiere. Pero una palabra elogiosa que suele usarse para niñas bonitas, ¿será? Veamos si viene por acá. Previamente. Previamente. Antes. Antes. La secundaria es una importante para algunos. Me imagino que escuela o educación, pero no entra. La secundaria es una importante para algunos. Ya veremos qué significa eso. Pronombre francés. Moi. Moi. Canto de victoria de los fans de Lebron James. Lebron. Cam. Cam. No me imagino qué puede llegar a ser. Probemos con estas verticales. Capital de Argentina. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Ciudad en la que me encuentro actualmente. Actor. Sandler. Adam. Amado por unos. Odiado por otros. Frase que expresa una idea personal. Me imagino que lema. Si una persona tiene un lema, tiene una frase que expresa su ideal personal. No estoy seguro de que sea así la palabra, pero por ahora más o menos nos manejamos. Género de Skrillex. Esto es dubstep. Dubstep. En un crucigrama pasado me quedé trabado porque no me acordaba de la palabra trap. Pero dubstep es un poco más cercano a mi adolescencia. Así que creo que ahí ya estoy más cerca de entenderlo. Vamos con las horizontales. ¿Qué sentido tiene que ser las verticales? Por más que sean cortitas, no tengo ninguna letra. En cambio, de las horizontales. Sí. Recipiente relacionado con la creación de pociones. Caldera. Caldera como de brujas. Perfecto. Deber dinero a deudar. Y Tito el bambino músico puertorriqueño. Me imagino que es bambino. A ver, para acá arriba. Siglas de la materia escolar que ofrece una mirada más amplia de la formación secundaria. ¿Eddy? No tengo ni idea de qué podría ser esto. Mirada más amplia de la formación secundaria. No tengo idea. Correr en Connecticut Run, el pretérito se escribe con A. Y el presente, que lo voy a poner inmediatamente acá porque veo que está conectada a la pista, se escribe con U. Así que si veo que acá se refiere al pretérito, a la 12, se refiere a la forma pretérita de la 65, ya voy llenando la 65. Así no me pierdo después. Y acá tengo, puede venir en lingotes. ¿Aro puede venir en lingotes? ¿Esto será Tito el bambini? ¿Ari? ¿Qué será que viene en lingotes? Acá me estoy refiriendo quizá a alguna forma del oro. Ah, no, esto es caldero. Ok. Entonces en lugar de caldera tenemos caldero y esto es un oro. El oro puede venir en lingotes. Ah, ya me iba a confundir. Bien, 25, horizontal. Madrinas, quizá. Madrinas, quizá. Está relacionado con las 5, pero no de una manera muy importante porque simplemente me dice que... Esto seguramente aparezca varias veces en los mensajes de las... Ah, de las tías. Entonces las tías escriben con muchos emoji. Y las madrías quizá son tías. Además, prefijo que significa dentro en... No tengo idea. Ah, pero esto sí, ya sé más o menos cómo funciona. Lebrón campeón. Lebrón campeón. Era el canto de victoria. Talle pequeñísimo. Me imagino que será XX. X. XXS. ¿Cómo es el talle súper pequeño? A ver, para acá. Na, na, na of anarchy. Sons of anarchy. En parte porque sé que esto tiene que terminar con S y en parte porque me acuerdo vagamente de una serie de motociclistas, pero nunca la vi. Por acá. Esa expresa, no, empresa fabricante de insumos sanitarios, escondida en la verdad oxigenada. Bueno, si ya estaba sospechando que acá iba a haber una X, me imagino que esto será ADOX. No conozco para nada esta empresa. Si no tuviera esa pista de dónde está escondida, jamás la hubiera sacado, pero muy agradecido de tener esa porque si no, no había manera. Insumos sanitarios, no sé. Pero bueno, esto sí tiene que ser XX. XXS. Poca precisión tiene que ser inexactitud. Inexactitud. Ahí vamos. Personaje de dibujo animado. No tengo idea. Podría haber varios que empiezan con T. A ver horizontalmente. Piloto francés. Mira si voy a saber. Bueno, dice piloto francés Esteban, cuyo apellido es un anagrama de cono. No creo que esta palabra empiece con TN y la C ya la tengo, así que seguro esto es OC. Tiene que ser OCON o OCNO. OCON. No sé, no conozco a ningún piloto. Última opción en varios cuestionarios. Otro. Otro. Personaje de dibujo animado. Ah, es un TUN. Me imagino. No es que era el nombre de un personaje específico, sino una palabra general para referirse. Me imagino. Si no, ahora veamos que quizá estaba equivocado. Interés romántico de Carl en The Walking Dead. Hace años que no la veo. Y para mí Carl es un nenito que no iba a tener ningún interés romántico. Así que no voy a saber esta respuesta hasta que no llene en qué temporada estarán. Toma. La palabra toma es la horizontal 67. Ten. Toma tiene que ser ten. La 70 es I en Berlín. ¿Cómo se escribe I en alemán? Me imagino que algo como UND o UND con T. No sé si se escribe con D o con T, pero voy a apostar ahora por la T. Apellido de la mascota de Misterios Sociedad Anónima. Do. Scooby-Doo. Misterios Sociedad Anónima. Es la agencia de los personajes de Scooby-Doo. Y me imagino técnicamente es el apellido. Bueno, sí, está Scrappy-Doo. Así que quizá es un apellido. A ver por acá arriba. Solo. Canción de Brian Mayers y Mikey Woods. Me imagino que no ando solo, pero no porque conozca la canción, sino simplemente porque es la única frase que más o menos entra. No ando solo. Y entonces esto tiene que ser o con, seguro. Bueno, no seguro. No quiero inventar, pero más o menos pareciera que tiene que ser o con porque es la única palabra del anagrama que me falta. Es la única palabra del anagrama que me falta. Y acá tengo, pido a un local, ordeno. Perfecto. Pido a un local, ordeno. Así que me queda muy poquito. Me queda en toda esta parte de abajo que debería poder resolverla en no mucho tiempo. Acumulación de estrés no expresada. O un título alternativo para este crucigrama. Ah, ira contenida. Perfecto. Si acumulas estrés y no la expresas, terminas con ira contenida. Y podría ser el título de este crucigrama porque todas estas palabras que son sinónimas de la palabra ira están contenidas en los circulitos, en los casilleros resaltados. Muy bien. Palabra antes de biónica. Hay una banda argentina de rock llamada tan biónica. Prefijo para centro. Ah, mira. Ni me di cuenta de que había sacado endo, que era el prefijo de interno que efectivamente funciona. Prefijo para centro y sodio. Epicentro, episodio. Ahí está. Tardé en llegar, pero claro. Sí, la palabra epicentro y la palabra episodio no son realmente... Episodio no es realmente el prefijo epi adelante de sodio. Pero como juego de palabra, lo acepto. Está bueno. Y no tarde en llegar. Epi. Después acá tengo triste en memes. Me imagino que será sad, simplemente porque está en inglés. Y acá verticalmente tengo etapa. La secundaria es un importante para algunos. La etapa de la secundaria. Muy bien. Y aparentemente en The Walking Dead hay un personaje llamado Enid, que es el interés romántico de Carl. Anda a saber quién es. Bien. Por acá tengo grosera. Me imagino que grosera será ruda. No lo estoy seguro, pero ponele que es una posibilidad. Pendientes. Aros. Interesante. Por dos segundos casi caigo en la trampa. Pensé que se refería a asuntos pendientes. Pero después lo pensé. No. Seguramente será pendiente para colgarse en la oreja. Ahora, película de 2020 protagonizada por Rosamund Pike. I... A lot. No tengo idea. ¿Sacó una película Rosamund Pike? I... Nada que empiece con C. Se me ocurre que puede llegar a funcionar. Vamos por acá. Ser obligado a comer brócoli para un niño. Tortura. Ok. Tenemos una... Una grilla muy anti-brócoli. Pero en todas las referencias, en tortura y en asco, se aseguró de poner para un niño. Cuestión que no... Que no pueda caer la banda defensora del brócoli. A decir que esto está siendo demasiado injusto. Escuelas más exigentes. Que normalmente toman un año más que las comunes. Abreviadas. Las técnicas. Esas son las escuelas técnicas. Nunca lo supe. Pero voy a suponer que sí. El juego de la OCA. Es la 64 vertical. País latinoamericano cuya moneda oficial es el dólar. Ecuador. Tranquilamente. Agotase. Agotase. Tiene que ser cansase. Ah. Con lo cual, la película esta sería I care a lot. Me importa mucho. Y hay que ver si le pifié alguna letra o no. No le pifié. Cumplí con todo. Excelente. De una. Guau. Nunca había sacado uno tan rápido de una sin haberme equivocado nunca. Bueno. Ahí estamos, gente. Muy divertido. Muy divertido. Además, con esta cuestión de los sentimientos negativos en los casilleros resaltados que me ayudaron a completar un poquito más cuando todavía no sabía tantas palabras. Y terminó funcionando tan bien. Incluso las que me hubieran confundido más, como la de Addox o la que sea, tenían sus aclaraciones en las pistas que me ayudaron a no perderme tanto. Y terminé llegando a puerto sin demasiado problema. Ahí estamos, entonces, gente. Espero que la hayan pasado bien. Y nos vemos en el siguiente video de Cryptinial. Hasta la próxima.